La Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia, CONAMAC, trabaja en dos proyectos esenciales. El primero es el Programa de Participación Ciudadana y el segundo es la Política de Justicia Abierta. Bueno, nosotros en CONAMAC, la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, trabajamos dos programas esenciales. Empezamos con el Programa de Participación Ciudadana, que más o menos en el 2008 CONAMAC empezó a desarrollarlo con proyectos pilotos en zona norte y en zona atlántica, pero más que todo cumpliendo el artículo 9 constitucional, que es que el gobierno lo ejercen el pueblo y los tres poderes de la República. Entonces, atendiendo ese principio constitucional, fue que incorporamos dentro del quehacer judicial la participación ciudadana. Estas iniciativas traen principios que se implementan en varios países a nivel mundial, pero el trabajo que hacen los pone como pioneros en estos temas. La institución ha sido pionera, en realidad somos casi que el primer poder judicial del mundo que implementa una política en esa línea para un poder muy específico que es el judicial. Entonces, ¿qué estamos buscando? Incorporar aspectos o líneas de trabajo muy concisas en transparencia, pero que va relacionado mucho con la rendición de cuentas, con participación, verá ese interrelación con la ciudadanía y la colaboración. Es decir, partir de que la institución no pueda hacerlo todo solo, sino que hay mucha gente que está dispuesta a dar su tiempo, a dar sus conocimientos para mejorar la institución. Para el 2019 tienen más de 20 iniciativas que la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia aplicará en las diversas oficinas que existen en la región sur del país. De al menos 23 iniciativas que van a empezar a trabajarse el otro año con diferentes oficinas del Poder Judicial, por ejemplo, la defensa pública, gestión humana, bueno, cómo se hace una defensa pública con interrelación con la ciudadanía, cómo hacemos procesos de nombramiento en el sentido de que la ciudadanía pueda saber transparentar quiénes son las personas que se están postulando, cuáles son sus atestados, cuál es ese procedimiento de nombramiento, también conocer los diferentes espacios que pueden abrirse. El programa de participación ciudadana se comenzó a aplicar en proyectos pilotos hace una década.